Guárdame en un pedacito de tu corazón, guárdame en un pedacito de tu imaginación y quiéreme, quiéreme. Se me hizo fácil engañarte nena, pero ahora para mi es una condena, vivir, vivir sin tu cariño, pues ahora mis ojitos lloran como un niño. Me he acostumbrado a ti, que ya no puedo, regresa mi cielo, que tengo miedo, y escucha mi corazón que sufre tanto, que implora que vuelvas con este canto. Guárdame en un pedacito de tu corazón, guárdame en un pedacito de tu imaginación y quiéreme, quiéreme, guárdame en un pedacito de tu corazón, guárdame en un pedacito de tu imaginación y quiéreme, quiéreme. Guárdame en un pedacito de tu corazón, 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 guá Que siento, te adoro, te extraño, yo no te miento Porque en mi soledad no existe calma Te quiero mi vida con toda mi alma Perderte de esta forma me da mucha pena Más quiero agradecerte en forma buena Los bellos momentos que me has brindado Porque tú eres lo más lindo que me ha pasado Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Quiéreme Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Quiéreme Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme Quiéreme Guárdame en un pedacito de tu corazón Guárdame en un pedacito de tu imaginación Y quiéreme